¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adopt Me. Chicos, el día de hoy estoy muy emocionada porque nuevamente ya estoy con ustedes. La verdad es que ya tenía dos días sin subirles videíto porque me la he pasado muy ocupada, ya que estoy abriendo mi propia tienda de videojuegos y muchísimas cosas más de ropita, ya sea de Marvel, de varios dibujos, de varios personajes, videojuegos, Overwatch, Fortnite, muchas cosas diferentes. Así que bueno chicos, me la he pasado en el local pintando y haciendo muchas cosas ya que ya pronto voy a abrir mi propia tienda y pues por esa razón no he podido subir videos. Pero el día de hoy traemos un video super lindo porque vamos a estar convirtiendo a una mascota neón y voy a estar comprando la nueva mascota que la verdad es que yo ni sabía que había una nueva mascota porque no he estado conectada últimamente aquí en Adopt Me. Pero si ustedes me dicen en los comentarios todas las cosas nuevas que hay, yo me voy a enterar gracias a ustedes ya que estoy muy desconectada porque el tiempo no me alcanza chicos. Pronto les voy a subir fotitos de mi tienda para que la puedan ver. Oh no, y qué emoción en serio, en serio que soy tan emocionada. Pero bueno chicos, el día de hoy vamos a estar convirtiendo en neón al nuevo dragón de escarcha. No sé si ustedes ya lo han visto o si otros ya lo hayan subido chicos, pero es que como les digo yo no he estado aquí en casa ni mirando nada de internet, solamente de compras y ocupada para mi tienda, así que empecemos. Me dijeron que hay un nuevo cachorro, aquí está, Santa Duck, perro santa. Oh oh, mala suerte, esto cuesta robots, cuesta 250 robots, voy a comprarlo para mí, pero si tú dejas ahora mismo ese like te voy a regalar un perro, un perro de santa. Miren eso, es como un dálmata chicos y es ayudante de santa yo creo porque tiene su gorrito de santa. Oh, qué tierno es, me gustaría hacerlo neón también. Oh, se ve magnífico chicos, me fascina. Quiero que ahora mismo dejes ese like si tú ya tienes este perro y si no lo tienes también deja ese like porque si llegamos a los 20 mil likes vamos a regalar muchos perritos de estos. Ya el video anterior donde les dije que si llegamos a los 20 mil regalaba un dragón, así que ya los hemos llegado, así que ya los voy a comprar para regalar unos cuantos. Pero por mientras vamos a convertir en neón a este no, es a una de estas mascotas, dragón de escarcha, así que vamos a volar. Oh, está tan asombrosa esta mascota. Me fascina demasiado, así que vamos hacia acá para estarla convirtiendo en neón. Oh, me dio un lagazo enorme, me dio un lagazo enorme por estar aquí patinando. Ay no, en serio, no sé qué vamos a hacer chicos cuando quiten esta actualización de navidad porque yo quiero que esto siga siendo para patinar, no quiero que sea agua, es más divertido así que cuando es agua chicos. Oh, oh, pero es más difícil entrar aquí. Oh, perfecto, por fin lo he logrado. Vamos, vente dragón de escarcha. Ay, también algo muy importante. Quiero que en los comentarios me des ideas para ponerle de nombre a mi nuevo dragón de escarcha porque en serio que no sé qué nombre colocarle. Vamos a colocar por aquí un dragoncito. Vamos a colocar otro por acá. Bien. Otro por acá. Oh, oh, el problema es que tengo dos con pociones para volar y solamente me van a dar uno con poción para volar. Así que qué mala suerte, voy a desperdiciar robots, pero bueno. ¿Ya están listos para poder convertir al dragón de escarcha en neón? Yo creo que sí, ¿verdad chicos? Ya solamente nos hace falta colocar este y vamos a ver nuestra nueva mascota neón. Estoy tan, 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 tan emocionada porque no sé qué le vaya a brillar. Los ojos ya los tiene color neón chicos, así que bueno, vamos a ver. Lo colocamos y está a punto de aparecer mi nuevo dragón de escarcha neón. No, oh my god, miren esto. Chicos, le han colocado nuevas cosas. Yo no había visto una mascota que le colocaran accesorios, bueno es que no son accesorios, nuevas partes de cuerpo. Este es, no sé ni cómo decirles chicos porque miren, 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 a todos los que convertimos en neón solamente cambian los colores, pero a este chicos, oh, le han colocado estos pinchitos. Estos pinchitos no los tenía. Creo que no, ¿cierto? No tenía tantos pinchitos o tal vez no se los miraba por el color que era, pero vean qué asombroso se mira esta nueva mascota. Me fascina. ¿Me la dieron para volar? Dime que sí, por favor. Oh, sí. ¡Oh! ¡Qué magnífica se mira! Se mira demasiado asombrosa chicos. Me he enamorado profundamente, miren. ¡Oh! Yo creo que es más linda. A ver, vamos a hacer un debate ahora mismo, ¿ok? Vamos a hacerlo. ¿Qué dragón te gusta más? ¿El dragón de escarcha o el dragón de las sombras? Si no sabes cuáles son, ahora mismo te los muestro. Ese sería uno. Dragón de escarcha. Y el otro es el dragón de las sombras. Aquí está. Miren, aquí está el dragón de las sombras. Se mira asombroso, se le miran hasta las costillas porque esa fue una mascota de Halloween. Y la otra pues sería esta, la de escarcha. La verdad es que no sé chicos, a mí me gustan los dos, pero mi color favorito, ustedes saben que es el color azul, así que yo creo que me quedo más con este que es el de escarcha, pero el de las sombras se aprecia mucho mejor, se le nota más sus partes de su cuerpecito. Y este casi no porque es del mismo color casi todo. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Un like si te ha gustado esta nueva mascota neón. Y recuerda que si quieres que al final de uno de mis videos aparezca un dibujito tuyo, etiquétamelo en Twitter e Instagram. Los dos links se los voy a dejar abajo en la descripción para que vayan. Y chicos, si tu dibujo ya me lo has enviado y no ha aparecido en uno de mis videos, envíamelo nuevamente por favor, porque se me olvida o se me pasa, soy muy despistada y pues va quedando muy atrás y ya no lo voy a volver a ver. Así que envíamelo nuevamente si no ha aparecido en mis videos y nos vemos esta mañana con un nuevo videito. Bye, bye. Chau. 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 Chau.